Es decir, bueno, tenemos que ver por un lado cómo lo vamos a tratar. Y para esto usamos, por ejemplo, presiones, pero no nos metemos en muchas honduras. Si el paciente tiene, si las metas en nuestro paciente está a nivel 1, o sea, tiene presión óptima o ideal o normal, pues las modificaciones al estilo de vida son para prever que pase. No podemos dar medicamentos, salvo que haya algún medicamento para alguna condición, pero no para hipertensión. Si el paciente está entre 120 pero abajo de 140, tenemos que probablemente entender que las modificaciones al estilo de vida son terapéuticas. O sea, el tratamiento para ese paciente es que lleve las modificaciones al estilo de vida. Que el paciente entienda que no porque no le doy pastillas, no lo estoy tratando. Que esas indicaciones de bajar de peso o bajar la sal, ese es tratamiento. Que si quieres se lo anoto en la receta. Y si lo que quieres es llevar el papelito en la receta, pues ahí va el papelito con la receta, porque ese es su tratamiento. Nada más que no lo surte en la farmacia. Lo surte en el mercado y lo surte en su cocina. Ahí es donde va a surtir su receta. Entonces, lo tiene que hacer. En el caso de que otra consideración es que tiene que alcanzar la meta y tiene que controlar todos los factores de riesgo. Entonces, si el paciente tiene nivel 3 de riesgo, la meta es menor de 130-80. Ahí sí, o sea, el paciente que tiene otras, nivel 3 es el paciente, y te lo vamos a ver, es el paciente que tiene o diabetes o insuficiencia renal o tiene cardiopatía isquémica. Ahí las modificaciones del estilo de vida son intensivas. El medicamento es intensivo, también tenemos que tratarlo con energía y se deben alcanzar las metas lo más rápido posible. ¿Cómo hablamos de qué? ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, fíjense, si el paciente está entre 120-80 y 130-89, lo que se considera en la terminología de los europeos la normal alta o prehipertensión para los norteamericanos, pero no tiene factores de riesgo ni final con camitante, pues lo tenemos en nivel 1. Si el paciente tiene más de dos factores de riesgo sin enfermedad con comitante, pues entonces están en nivel 2. Y si tiene enfermedad con comitante o marcadores importantes de riesgo, pues entonces están en nivel 3. Lo importante es que ubiquen en rojo esos 13. Yo creo que eso es lo más importante. Probablemente en nuestro país alrededor del 70% de los pacientes van a estar en ese nivel 3. Y sin embargo, no los tratamos como tal. Fíjense cómo un sujeto puede tener nivel 3, aún con presión prácticamente normal alta o prehipertensión, y ser un paciente de muy alto riesgo. El diabético, el insuficiente renal, el coronario, aunque tenga presiones normal altas, es un sujeto de alto riesgo y se tiene que tratar en forma intensiva. Por otro lado, vean también un paciente con hipertensión grado 1, tanto para los europeos como para los norteamericanos, si tiene marcadores de riesgo o enfermedad con comitante, evidentemente es de alto riesgo. Y aún un paciente sin muchos factores de riesgo, pero que tiene presión muy elevada, igual o mayor a 160, 100, tiene un factor de riesgo muy alto. Es un paciente de muy alto riesgo. Entonces, lo que nos interesa es que ustedes rápidamente ubiquen a sus pacientes en esta clasificación. Ahora bien, ya ubicado en esto, busquemos qué otra cosa tiene el paciente. Y entonces podemos ver que hay una serie y coinciden casi todas las guías, desde las mexicanas, las europeas, las latinoamericanas, las norteamericanas, las japonesas, las canadienses, las británicas. Hay una coincidencia casi total en que para cada indicación hay medicamentos que han demostrado un pequeño extra. Yo diría que en general bajar la presión representa el 80 o 90% disminuir el riesgo, pero ese 10 a 20% extra se los da el medicamento elegido para esa condición especial. Y aquí les estoy enumerando algunas de las cosas más utilizadas. IECA quiere decir inhibidores de la enzima convertidora, CA, calcio antagonista, BRA, bloqueadores de receptores de angiotensina y pronto, bueno, por ahí se nos aparecerán ya también los inhibidores directos de renina ubicados donde ustedes vean IECA y bloqueadores de receptores de angiotensina. En un futuro seguramente eso va a aparecer. BBs, beta bloqueadores, etc. Entonces pueden ver que cada situación requiere sí pensar en algunas cosas. Por ejemplo, embarazo, vean cómo seguimos usando calcio antagonistas, metildopa, es probablemente ya en este momento la única indicación, beta bloqueadores con excepción de atenolol que ha demostrado que disminuye la progresión del crecimiento fetal, pero se pueden utilizar. Y así sucesivamente los diferentes tipos de sujetos. Esto no es más que una tabla para que ustedes lo pudieran ver rápidamente cómo para cada situación particular de su paciente sí hay medicamentos que han demostrado algún beneficio adicional. ¿Qué pasa en el anciano? Porque por mucho tiempo decíamos decíamos que al paciente añoso no teníamos que tratarlo. A nosotros nos enseñaron, los de la vieja guardia, a mí me decían que la forma mnemotécnica de saber cuál era la presión normal del anciano pues era su edad más 100 en el caso de la sistólica. Entonces yo aspiraba a llegar a los 220 de sistólica. Esa era mi ambición en la vida porque quiere decir que viví 120 años para llegar a 220 de sistólica. Eso es una falacia. Aún el anciano se ha demostrado que sistólicas arriba de 140 a 90 incrementan su riesgo independientemente del valor de la sistólica. E inclusive en este momento hay una franca tendencia a decirle al médico ya no te fijes en la diastólica, olvídate de aquello que la diastólica es el problema. El problema es la sistólica. En todos los estudios grandes se ha demostrado que controlar la diastólica se puede lograr casi en el 100% de los casos. Cuando se insiste y se, casi en el 100%. Y en el mejor de los estudios no se ha logrado más allá del 66% el control sistólico. Aún estando moliendo. Entonces, si ustedes logran controlar la sistólica seguramente que la diastólica va a estar controlada. Lo único que tienen que vigilar es que no se abra demasiado la presión del pulso en ese afán de bajar la sistólica. Pero la meta en la actualidad debería ser control sistólico en todos sus pacientes. Especialmente en el paciente con 50 años o más. Especialmente en este. Entonces, ya existe evidencia sólida en las guías, dice, hasta pacientes menores de 80 años. La verdad es que hay un estudio muy reciente publicado este año, el Hi-Bet, que demuestra que aún en pacientes de 85 años o más hay un beneficio con bajarle la presión. Este grupo no estaba bien estudiado y hay un estudio sólido que demuestra que aún a esa edad es importante bajarle la presión sistólica al paciente. En ello se ha demostrado pues que los mejores medicamentos utilizados en los estudios en este tipo de pacientes siguen siendo las tiazidas y antagonistas del calcio, aunque ya hay evidencia también con bloqueadores de receptores de angiotensina. ¿Cómo hacerlo? Bueno, este es lo que marca, cuándo utilizar. En general, les salgo de esta guía de la Sociedad Europea y de cardiología que habla de guías de manejo de hipertensión. Y fíjense cómo que ellos dicen en el paciente con elevación marcada de la presión en su lado derecho, cuando hay riesgo cardiovascular muy alto o que se trata de disminuir rápidamente la presión, ellos dicen de entrada entre con dos medicamentos. En general, en el paciente con presiones de 160, 100 o más, probablemente es un paciente que seguramente no le tengan flojera, empiecen con dos medicamentos. En general, la monoterapia no baja más allá de 10, 12 milímetros la sistólica y 6, 8 milímetros la diastólica. Si tiene 160, 100, monoterapia con lo que sea no es suficiente para llevar a meta. ¿Por qué esperarnos un mes, dos meses a la siguiente visita para darle dos? Empiecen con dos. Lo peor que puede pasar es que la siguiente y quedan muy bien con el paciente cuando le dicen, le voy a bajar la dosis. ¿Está usted tan bien que le voy a bajar la dosis? Se va feliz el paciente. Se controla más rápidamente, lo mantienen feliz y si no lo logran bajar la dosis, cuando menos le van a decir a la siguiente visita, fíjese que su presión está normal y eso es lo que dice ese paciente, es qué bueno es mi médico. A la primera le atinó. Claro que no le atina, sabe y me controló. Por eso menciono que la monoterapia puede ser para buena, pero en pacientes con hipertensión muy suavecita, esos que esperamos que con bajarle 10 o 6, 8 de sisólica y 6, 8 de diastólica, con eso lo metemos en control, ahí podemos iniciar con monoterapia. Pero en las demás situaciones es mejor utilizar doble y en algunos casos, por eso lo metemos en control.